Te acuerdas mi amor, cuando dijimos que era mejor para los dos Y separarnos fue de un momento de estúpida locura Cuando creímos que lo nuestro era pecado Pero bastó tan solo al encontrarnos Cruzar una mirada simplemente Tomarnos de la mano nuevamente Para saber mi amor que nos necesitamos Porque palabra mi amor sin ti me siento extraño Y nunca pude borrar tu pie entre mis brazos Aquellas noches de mil caricias, ¿te acuerdas? Mil abrazos No te imaginas mi amor, como te extraño Y si es pecado este amor tan grande, Dios nos perdone No nos importe mi amor que digan, son los amantes Responderemos a toda esa gente que haga su vida Y que nos dejen mi amor, amor, seguir pecando Porque palabra mi amor sin ti me siento extraño Y nunca pude borrar tu pie entre mis brazos Aquellas noches de mil caricias, ¿te acuerdas? Mil abrazos No te imaginas mi amor, como te extraño Y si es pecado este amor tan grande, Dios nos perdone No nos importe mi amor que digan, son los amantes Responderemos a toda esa gente que haga su vida Y que nos dejen mi amor, amor, seguir pecando Y que nos dejen mi amor, seguir pecando Cuando ya no estemos juntos Y la gente te pregunte, lo que yo he sido en tu vida Diles que fue importante, que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuánto te amé No les cuentes mis defectos No les cuentes mis defectos Dije fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo piso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuánto te amé No les cuentes mis defectos Dije fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo piso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Quiero saber de tu vida ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón Por la desesperación De estar pensando en ti ¿Qué tristeza? Qué tristeza recordar Y entre lágrimas ahogar Los besos que te di ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber De tu vida Cuéntamela Aunque tenga que odiarte Si te duele después Si te duele mi voz Y te duele mi amor Como el tuyo Me duele a mí Te juro que jamás Jamás preguntaré ¿En dónde estás? Se me parte el corazón Por la desesperación De estar pensando en ti ¿Qué tristeza recordar Y entre lágrimas ahogar Los besos que te di ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber De tu vida Cuéntamela Aunque tenga que odiarte después Si te ofende mi voz Y te duele mi amor Como el tuyo Me duele a mí Te juro que jamás Jamás preguntaré ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? A usted señora Que piensa que ya le pasó la hora De sueños, fantasías, aventuras Y dime por y para el que dirá Y asolación La historia, la historia de su ayer En la memoria De sueños, fantasías y locuras Que añora y no se atreve a confesar A usted señora A usted señora Con todo el respeto Y sin que se ofenda Quiero decirle Que tengo el remedio Del mal que se queja Líese la cabeza Haga lo que le apetezca Salga a la calle A vivir la vida Que el mundo la espera A usted señora Que piensa que la edad Hace la moda Descubre la belleza De una arruga Es hora de vivir Sin lamentar Y se equivoca Si dicen los demás Que está usted loca Olvídese Y bendita su locura Que la enseño de nuevo A disfrutar A usted señora Con todo el respeto Y sin que se ofenda Quiero decirle Que tengo el remedio Del mal que se queja Líese la mano A la cabeza Haga lo que le apetezca Salga a la calle A vivir la vida Que el mundo la espera Amor imposible Ha de ser Para mí Amor que la suerte Perversa Marcó Ay Qué dolor He sentido Al mirar Nuestro amor Derrumbarse Como trozo De piedra Sin saber La verdad Ay Cómo sufre Mi pecho Al saber Que te vas De mi lado Sin ver Que te quiero Que te quiero En verdad Será Que me olvidaste Será Que el destino No nos separó No No quisiera Saber más De ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Será Que me olvidaste Será Que el destino Que el destino Nos separó No No quisiera Saber más De ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí 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 Todavía quedan restos de humedad Sus olores serán ya mi soledad En la calma su silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio En que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe un día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedará Te quedará Te voy mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta más Se asoma La prefiero compartida La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más Se asoma a lo que yo Simplemente soñé Simplemente soñé Recordando Recordando Me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo Sin quererlo Sin quererlo Me puse a llorar Al saber que te has sido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual El que más te ha querido Es en vano que quiera olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y te dejes saber que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo un bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar esta vez Como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Que me quite el castigo Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Y te voy a adorar esta vez Como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido El que más te ha querido El que más te ha querido Cuando era el momento Cuando era el momento A pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia Que por qué te quiero Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Son tantos motivos Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Inventaste un sueño Inventaste un sueño Con beso Y tu dueño Tu duda Y tu sol Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui casi Fui casi tu dueño Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Fui más que un amigo Conmigo subiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte Que por qué te quiero 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 Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Que por qué te quiero Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Y tú ni tú Que por qué te quiero Ni tú Y tú No me Tú ni te imaginas las veces que en sueños caminamos juntos tomados de la mano Tú ni te imaginas las veces que fuiste totalmente mía, ni te lo imagino Tú ni te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te vuelves en mi compañía Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía, ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado que llevo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos que en cualquier momento te robó y nos vamos Tú ni te imaginas en mis sueños locos de qué forma tiemblas cuando yo te beso Tú ni te imaginas lo feliz que eres Dentro de mis sueños Dentro de mis sueños, ni te lo imaginas Tú ni te lo imaginas En mis sueños, ni te lo imaginas como desesperas por una caricia Tú ni te imaginas como te liberas en mis pensamientos, ni te lo imaginas Ni te lo imaginas, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado Que llevo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas, cuando conversamos, que tu gran amigo te fue enamorado Ni te lo imaginas, cuando nos miramos, que en cualquier momento, te robo y nos vamos Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atrás, y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación Inevitable al fin, si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente, disipar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, sin ver la solución Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, sin ver la solución No te amo, si yo te amo No te amo, si yo te amo ¿Cómo hacer para olvidar qué camino procurar si el temer me deja sin salida? Los recuerdos evitar, tu fantasma desferrar de mi vida, de mi vida. Si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para no amarte. Atreverme a traicionar, alejarme sin llorar, si pudiera, si pudiera, si pudiera. Haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor, si yo pudiera. Qué locura es permitir que te fueras sin medir, la tristeza que al partir te cariñas. Qué locura no es unir este amor y no pedir que volvieras, que volvieras. Si pudiera, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, es tan difícil el adiós, saber que ya no somos dos. Cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tener fe. Si con tu amor me condené, voy a sufrir la vida entera. Cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tener fe. Fuerte, si no hay manera, cómo volver a tener fe. Corrió el telón, volvió a entrar la luz, brilló al pie del sol, descubriendo así tu imagen. Es que llegaste tú, con tu sonrisa, vistiéndome de amor, matando brisas. Es que llegaste tú, ángel errante. Es que llegaste tú, mi pequeña amante. Es difícil creer, que tú seas real, amor es amor, capaz de arrancar las penas que llevo amarradas. A mi pobre piel, cansada. Es que llegaste tú, mi pequeña amante. Es que llegaste tú, ángel errante. 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 Éis y, ángel errante. Si te llegaste tú, ángel errante. Se te llegaste tú, ángel errante.